Wow, 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 vamos a proceder a abrir la caja a ver que nos encontramos dentro, tengo muchas ganas de verlo Así que vamos allá, vamos allá, quiero ver ya lo que hay dentro, por favor, por favor Chan, 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 que habrá aquí, no sé qué es esto que se ve ahí Vamos a proceder a mirar las cosas poquito a poco Sacamos en primer lugar esto, sin hacer spoiler de lo que hay dentro Dios, qué bonito, mirad tío, es Link y Zelda, la princesa Zelda Y Link dándose un besito con la luciérnaga y de fondo esa luciérnaga nos recupera los corazones tan ricamente Dios, qué bonito este wallpaper, esto lo voy a poner por aquí seguro en mi habitación porque es legendario O sea, ya el otro día en el Top 3 de Gamer dije que Link era uno de mis héroes favoritos Y, joder, tener esto ahora me congratula, baby Vamos a ver qué más hay Una gorra de Creeper, mirad cómo mola, tío Hostia, es una pedazo de cacho de gorra de Creeper Ahora nos la pondríamos para ver si nos queda sexy o no ¡Oh, Tim! Por aquí tenemos un Creeper también pequeñito precioso Mirad qué pedazo de Creeper, cómo mola, tío Buah, con esto voy a llenar mi casa ya de figuritas Ya vais a ver que voy a terminar de decorar toda la casa con figuritas Todo eso que tengo ahí, pues va a seguir redecorándose ahora con figuras, ¿no? En vez de con tanta caja y tanta historia Ahora tengo Creeper bonitos y maravillosos en mi casa Sí, eso es un cable tirado Sí, Creeper bonitos y maravillosos en mi casa Y por aquí, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, por aquí estoy viendo algo Es una figura No sé si se va a enfocar ¿Lol? Es la figura de los Simpsons Espera, que os la enseño ¿Cómo mola? No sé si vosotros seguís la serie de los Simpsons Pero es la figura de cuando quisieron sustituir la serie de rasca y pica en los Simpsons Porque parecía muy violenta Y crearon nuevos personajes Y crearon al perro molón este Que si no me equivoco, la voz en un principio se la ponía Homer Simpson Y los movimientos también con sensores que llevaba pegados a todo el cuerpo Joder, tener cosas de esta mola un montón para decorar la casa A mí me encantan estas figuras, os lo digo de verdad Por aquí tenemos más cositas, a ver qué es Un collar de hijos de la anarquía Son of Anarchy Es una serie que me tragué entera hace poquito De hecho, la he visto entera porque me encantaba O me encanta Y esto va a molar un montón Porque también pienso colgarlo ahí de la puerta O cualquier cosa para que se vea Porque me encanta, de verdad Y ahí queda algo muy interesante Ahí se ve una camisa ¿De qué será la camisa? ¿Qué dibujo tendrá? Vamos a verlo, vamos a verlo Ostras, chaval Cómo mola mirar qué es Link Uff, cómo me está poniendo esta camisa Cómo me está gustando Mirad qué pedazo de cacho de trozo de camisa Uy, qué pasada, tío Mirad, 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 mirad Wow, con el dibujo Esta camisa me la voy a poner 24 a 7, eh En algún directo caerá la camisa puesta seguro 100% Mirad qué pedazo de camisa Mirad cómo mola, tío O sea, el dibujo de Link Es que mola un montonazo Y eso, ¿para qué esperar un directo? Si os la puedo enseñar ahora Es que soy tonto Wow, me encanta, me encanta Bueno, wey, y ahí tenéis las nuevas cositas Mirad, el Creeper El collar de Song of Anarchy El perrito que no me acuerdo de su name No me acuerdo de su nombre Y por ahí Oh, el wallpaper Que la verdad es de lo que más me gusta Porque me encanta Link Y bueno, cómo no No olvidarnos de la gorra de Creeper Que está tal que ahí Y nada, wey, es que decir Que me encanta todo Que ya iré remodelando todo el mueble Cuando vaya teniendo más figuritas Y supongo que iré decorándolo un poquito mejor Pero de momento Como tengo poco y mucho espacio Pues lo pongo en cualquier sitio Bueno, y solo queda agradecer a Quiero la Caja Por haberme enviado este pedazo de cacho de trozo De regalito que lo agradezco en el alma Y ahora tengo que daros una buena y una mala noticia Que es de estas cosas que me entristece Pero bueno Me han dicho que ellos pueden enviar una caja Pueden sortear también una caja Para uno de vosotros Pero que solo hacen los envíos a España De momento no hacen envíos a Latinoamérica Están trabajando en ello Así que de momento este mes La caja de este mes será solo para España Lo siento para las personas de Latinoamérica Sabéis que siempre intento sortear cosas para todos Pero si no se puede No depende de mi La caja no la tengo yo Si no, la enviaría La caja la tienen ellos Y la envían ellos directamente Así que lo siento por esa parte Pero bueno Para los de España tenéis suerte Y para el que sea de España Y quiera participar en el sorteo A cualquier parte de España Eso sí En la descripción tenéis un tuit Que simplemente tendréis que seguir A Quiero la Caja Retuitear el tuit Y ya estaré idéntico al sorteo Ellos se encargan de decirlo Ganadores Y de enviar la caja al ganador Así que nada más Espero que hayáis disfrutado el vídeo Si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos de unboxing Abriendo cositas chulas Dejar un like Que siempre se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y hasta la próxima Un besito Chao Chao